Yo creo que esos temas obedecen a los procedimientos de orden interno de la dirección, tengo entendido que hay por ahí 15 elementos que fueron sancionados de acuerdo al reglamento interno, son protocolos, son procedimientos que tiene la dirección de orden entre ellos mismos, entre comportamiento, pero pues eso nada más, una sanción, una llamada de atención, espero que esto no pase mayor.